El aplazamiento o no de las elecciones catalanas del 14 de febrero está causando polémica entre los distintos dirigentes políticos. Después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya avisado de que la suspensión de las elecciones no está contemplada en la Ley Electoral General, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha acusado al ministro de incurrir en una intromisión partidista escandalosa. Me parece alucinante que un hombre de leyes no sea lo suficientemente ecuánime como para admitir que un Estado de derecho democrático debe garantizar el derecho a voto en circunstancias de pandemia. Así lo ha sostenido en un encuentro digital de Europa Press, donde ha sido contundente en pedir que se pospongan las elecciones. No se trata de salvar unas elecciones, sino de salvar vidas. Además, el candidato de Ciudadanos ha advertido del riesgo de que PSC y ERC quieran configurar un nuevo tripartito tras los comicios. Que es la antesala, para decirlo así, de un nuevo proceso. Será este viernes cuando el gobierno de la Generalitat, tras consultar con los partidos del Parlamento catalán, tomará una decisión sobre si se aplazan o no las elecciones por el avance del coronavirus.